Hola, ¿qué tal? Muy buenos días gente bonita. Yo he encantado de estar un día más compartiendo este espacio que también es tuyo. Ya lo sabes, yo soy el chef Fernando Ortega. Esto es mi panadería. Esto es de Sabores y estamos comenzando. Antes de comenzar, quiero mandar un agradecimiento a toda esa gente bonita que sigue nuestro programa, que le da seguimiento y gracias también por esos buenos comentarios que la verdad nos motivan muchísimo, la verdad. Por cierto, quiero mandar unos saludos muy, 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 muy especiales a estos grupos de WhatsApp, esos grupos en los que casi no tengo oportunidad de interactuar porque me la paso bien ocupado, dormir cansa, la verdad. Quiero mandar un saludo al grupo de Cocina y Más, a nuestro compañero Julio César de Córdoba. También tengo un saludo muy especial para Jennifer, pero ¿qué crees? Este saludo va de parte de Víctor, de la Ciudad de México, que me dijo que eras una personita muy especial. Le dijo, mándale un saludo, por favor. Bueno, cumplo con mi parte de la petición. Bueno, y también quiero mandar un saludo a Adi López, al grupo de Cocina. Eso es en los grupos virtuales, ¿no? Pero también quiero mandar un saludo muy importante y muy especial a toda esa gente bonita que comparte la vocación por este noble oficio, la gastronomía. Bueno, y digo oficio, ¿por qué? Porque oficio es aquel que desempeña un trabajo en específico. La profesionalización viene después, o la capacitación y la enseñanza. Por eso, no te quedes con las ganas de profesionalizarte y estudia en IGS, Diplomado Express, Pasión por la Cocina. Muy bien, ahora sí, es momento de comenzar. Pero, ¿a qué vamos a comenzar? No les he dicho qué vamos a hacer. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un riquísimo pan. Claro, pero este pan va dedicado a toda la gente que me dice, es que tú eres un panadero, hacer pan es muy fácil. Bueno, hazlo fácil. Es que no tengo horno. Bueno, haz unas berlinesas. Es que no me gusta gastar en aceite. Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres todo fácil? No se diga más. El día de hoy vamos a hacer pan sobre tu estufa, pan a la plancha, o sea, unos muffins ingles. Así que, acompáñenme a la lista de los ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de harina. Vamos a ocupar 20 gramos de levadura fresca. Una cucharada cafetera de sal. Una cucharada cafetera de azúcar. Y leche, cantidad necesaria, aproximadamente 180 mililitros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacerlo bien sencillito, bien fácil. Nada de patas, de fermento biológico, nada de activar la levadura, todo tal cual. ¿Para qué? Para que no tengas excusa y para que no tengas pretexto. Vamos a poner nuestra harina en la mesa. Muy bien. Vamos a hacer nuestro típico cuenco, nuestro volcancito conocido. Vamos a agregar el azúcar y vamos a agregar la levadura. La levadura esta tiende a aglutinarse porque está húmeda, así la encuentras en el mercado. Y tiene un olor peculiarmente fuerte, como a queso roquefort, a queso blue cheese. De hecho, por eso esto se le... Bueno, cuando activamos la levadura se le llama pata o fermento biológico, por el olorcito que despide. Pero eso no quiere decir que tu pan va a oler feo. Al contrario, estos olores tienden a desaparecer en la fermentación. Muy bien. Vamos a agregar un poco de líquido. Y con ayuda de mis dedos voy a empezar a hacer una pastita aquí con la levadura, con la poquita leche que agregué. Si se fijan, no he agregado la sal. ¿Por qué razón? Porque siempre lo he mencionado, la sal y la levadura son enemigos milenarios. Siempre han tenido sus rencillas, sus problemas. Por lo tanto, la sal evita la correcta fermentación de la levadura. Así que quiero agregar al último o casi al último para no tener problemas. Muy bien. Una vez que esto ya me absorbió la leche que yo tenía, voy a agregarle un poco más. Cabe mencionar que en esta receta no incluí mantequilla. ¿Por qué no incluí mantequilla ni ninguna otra grasa? Porque las grasas tienden a ser pesadas las masas. Y en esta ocasión no quiero hacerte una masa pesada, corriosa, en la que tú vayas a batallar. Si tú a esta receta le quieres agregar mantequilla, le puedes agregar hasta 50 gramitos. Obviamente reduciendo un poco la cantidad de leche, porque le estarías agregando un poco más de humedad. Ok, hago esta aclaración porque nunca nos falta el chef preparado de las Asturias y de las Uruapans. Que me va a decir, no, es que no le pusiste grasa, tu pan no va a salir. Bueno, todo tiene un propósito, ¿verdad? Y aquí el propósito es que no batalles. Hacer una masa sumamente ligera. Vamos a seguir incorporando, incorporando. Muy bien. Bien, perfecto. Aquí yo voy a agregar la sal en lo que me quedó de leche. Y vamos a menear, vamos a incorporar. Porque como es sal de grano, no quiero que queden los cristales de sal y que me tumben un diente. Muy bien, estoy desbaratando la sal. Algo que quiero comentar y aclarar, es que cuando uno hace pan, uno tiene que estar preparado para involucrarse. Para meter las manos a la masa, para llenarte de olores, de esencias. Permitirte involucrarte en ese proceso, en esa metamorfosis plástica que sufre el gluten, ¿verdad? Es algo bien interesante. Es algo que yo en lo personal disfruto muchísimo. Mucho, mucho lo disfruto. Ok, aquí voy a estar agregando. Voy a estar agregando. Si por alguna razón, al final, la masa nos pide más harina, se lo podemos agregar, ¿eh? Todas las recetas tienen un margen de seguridad de, qué sé yo, 50 gramitos, del 10 al 20% del peso total de la masa en más harina para corregir textura. Porque como ya lo he comentado en otros programas, aquí donde estamos grabando ahorita en Mazatrán Sinaloa, la sensación de humedad relativa es superior al 80%. Y la temperatura está como en 35 casi siempre. Eso nos hace que las harinas, los paquetes, ya tengan un poco de humedad. Porque hay un elemento, hay una característica que hace que las harinas absorban, ¿sale? Esta característica se le llama, lo voy a mencionar, que no es clase, pero se llama higroscopía. Lo menciono así a modo de referencia. Es muy importante que lo memoricemos, pero hay que saber que todo tiene un fundamento y todo tiene un sustento, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a seguir agregando, agregando, agregando. Voy a agregar todo de una vez, perfecto. Ok, y aquí voy a estar así, dándole así. Y voy a estar incorporando esto. Ahora me voy a apoyar con ayuda de una raspa, espátula, o como la conozcan ahí en su comunidad, ¿verdad? Recuerden que no importa cómo le llamen a cada instrumento, lo importante es que sirva para el mismo propósito. Y hago esta aclaración porque por la división geográfica y cultural, muchas veces, en otros lados, conocemos las herramientas con nombres similares. Por ejemplo, robot de cocina, batidora, o sea, es igual, ¿no? Lo mismo pasa con algunos elementos de cocina. Ahora, yo necesito incorporar esto, y esto, ya que está incorporado, se tiene que trabajar por aproximadamente de 5 a 10 minutitos. Aquí me gustaría, antes de seguir avanzando, que mi calamagrógrafa súper especial logre captar este momento. ¿Para qué? Para que vean cómo está la masa. Está húmeda, plástica, pero muy pegajosa. Es importante que podamos poner atención aquí para que logremos captar el antes y el después. Porque aquí tenemos lo que es gluten y unas proteínas de origen vegetal que van a darle ligue a nuestra masa. Así que, mientras yo amaso 5 o 10 minutos, necesito que me acompañen con mi compañera Julieta a unas recomendaciones súper especiales. Así que, acompáñame. Gracias, chef. Hola, soy Julieta Velarde. Estas son las menciones de la semana. ¿Quieres ser un chef internacional o un chef repostero y abrir tu propio negocio? ¿Qué estás esperando? Ven y visítanos a Diplomado Express. Las carreras en gastronomía están por iniciar. Visita la página de internet que aparece en tu pantalla o bien llámanos al número 668-2898. Diplomado Express, pasión por la cocina. ¿Quieres disfrutar los mejores tacos de Mazatlán? Ven y visita Taco Time. Tienen una gran variedad en tacos, quesadillas, alambre y su especialidad, las gringas, hechas con tortillas a mano. Taco Time es tiempo de tacos. Y por otro lado, si quieres mantener tu hogar sano, solo limpiar no basta. Fumiga y sanitiza con ambientes sanos. Cuentan con personal altamente calificado y sus beneficios son muchos. Por ejemplo, protege tu casa contra insectos, bichos rastreros, gérmenes, ácaros, virus y bacterias. Haz tu cita al número que aparece en pantalla o bien visítalos en su página de internet. ¿Tienes problemas con tu coche? También existe un lugar en Mazatlán donde te lo dejarán como nuevo. Ellos son expertos en todas las marcas y además en aires acondicionados para auto. No dejes tu auto con cualquiera. Llama a Garage Autoservicio. Además, puedes pagar hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito. Visítalos en su página de internet o llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Garage Autoservicio. Y por último, si te perdiste algún capítulo del programa de sabores, no olvides suscribirte al canal de YouTube que aparece en tu pantalla. Regresamos al programa. Hasta la próxima. Entonces, como la masa ya tuvo su textura, vamos a dejar reposar 15 o 20 minutos aquí. Así que, ahorita regreso. Ya sabes, estás en Desabores. Hola, yo soy el Chef Fernando Ortega y estos son los cursos para el mes de septiembre en IGS, Diplomado Express, Pasión por la Cocina. Ven, te invitamos a nuestro curso Chef Repostero Platino, el cual contendrá lo siguiente. Pastelería, repostería, panadería dulce, arte frutal, arte multimono, mesa de postres, chuchería, chocolatería y más. Ven, no dejes pasar esta oportunidad. Iniciamos el 3 de septiembre. Gracias a batinas o las tardes de 5 a 8. Aprovecha, inscripción gratis. Todo incluido. Además, seguro de vida gratis. Puedes pagar a 9 y 12 meses con tu tarjeta bancaria. No lo pienses más. IGS, Diplomado Express, Pasión por la Cocina. Y si quieres recetas gratis todos los días, visítanos en www.facebook.com-desabores.tv Una vez que ya dejamos reposar nuestra masa, va a agarrar una textura algo algodonosa. Mira, suavecita, suavecita. Camarógrafa súper especial. Quiero que veas cómo voy a presionar mi dedo y cómo entra y cómo se regresa. Ok, eso es porque está bien fermentada. Por cierto, ahorita que estés tirando esta masa, porque ya vamos a comenzar a hacer nuestros muffins, quiero mandar un saludo muy especial a Jesús Barajas. Dice que nunca le guardo, que nunca le mando saludos. Dice que él se va a esmerar en hacer su propio programa para automandarse saludos y besos. El beso te lo debo, no te lo voy a mandar. No se los mando ni a tías a él, ¿verdad? Pero bueno, Jesús Barajas, te mando un saludo, ¿no? Aparte de tu servidor para que luego no te pongas melancólico. Ok, aquí se fijan, yo estoy aprovechando y estoy estirando con las manos así, desgasificando. A este proceso se le llama desgasificación. Que quiere decir que una vez de que la masa reposó y generó gases, se los voy a quitar. Y vamos a empezar a estirar de más o menos un grosor de un dedo. Van a decir, pero yo tengo dedos de duende o otro tiene dedos de gigante. Pues bueno, el tamaño que ustedes quieran. Yo aquí solamente estoy dando esto a modo de referencia. Vamos a estirar, vamos a estirar, vamos a estirar. Esta receta me recuerda mucho a mí las típicas gorditas mexicanas, ¿verdad? Que se hacen sobre la estufa, nada más que las gorditas son crujientes. Estas no son crujientes, pero tienen algo de similar, ¿verdad? Y las acostumbran a hacerlas con requesón. Hacen la masa y le meten requesón. Bueno, quien esté acostumbrado o familiarizado con las gorditas de nata, le va a llegar cierto parecido. Muy bien, una vez que yo estire la masa, la voy a encoger deliberadamente. Para darle el grosor adecuado, que es casi de un dedo. Ahora, siguiendo la premisa principal del programa. De que iba a ser un pan fácil, sin horno, sin fritura. Y si ahorita te digo que buscas tu cortador de círculos, me vas a decir, es que yo no tengo cortadores de círculos. Bueno, agarra un vaso, agarra una copa, que quieras. Aquí tengo mi vaso súper especial. Y vamos a empezar a hacer circulitos. Vamos a hacer, y vamos a cortar, y vamos a cortar. Obviamente, no es lo idóneo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la copa es muy delgadita, puede romperse, ¿verdad? Y generar un accidente. Pero bueno, ya no somos bebés, quiero pensar. Y ya tenemos precaución, ¿verdad? Entonces vamos a tomar y vamos a cortar. Ok, muy bien. De aquí ya tengo nueve panecitos. Quiero hacer la mención de que este panecito, no sé por qué razón me recuerda mucho al biscuit. No es la misma receta. No se hace de la misma manera. Pero por alguna razón que desconozco, o que quiero ignorar deliberadamente, me recuerda al biscuit. Esos biscuititos que te dan con rellenos de huevo y todo en el desayuno, ¿no? Muy bien. Aquí me sobró masa. No me gusta reutilizar mucho esta masa y para no apretarla demasiado. Pero aquí me quedó un pedazo considerable de masa. Entonces, aquí sí voy a sacar un circulito. Pues se fijan, no la apreté demasiado. Muy bien. Aquí tenemos unos circulitos. Y esto yo lo voy a guardar, ¿para qué? Para hacer tal vez una masa madre, un fermento biológico, o incluso agregarlo a una receta nueva. Bien. Ahora, como este pan no se hornea, puedo tomar cualquier charola. En este caso yo tengo aquí una charola plástica. La voy a bañar de harina. Para que no se pegue el pan. Voy a poner los panecitos y los voy a poner a reposar por otros diez minutos. Si bien es cierto que esta receta es fácil, tiene su tiempo de preparación, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos sacrificando la facilidad por un poco de paciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que yo tengo mi charolita, tenemos que llevarlo a un sitio cálido. Arriba de la tele, detrásito del ropero, a un lado donde calientas tu tacita de café. Arriba del refri, un lugar cálido para que esta levadura empiece a fermentar de nuevo y quede más grueso y tengamos un pan riquísimo y suavecito. Así que mientras yo llevo esto a reposar, voy a quitar aquí todo el cochinero que tengo. Ahorita vas a encontrar el set de grabación al 100. Así que, acompáñame y espérame unos cinco minutitos. Hola, soy la Chesna y B. Reyes y estos son los cursos de septiembre de IGS Diplomado Express Pasión por la Cocina. No te lo pierdas nuestros cursos de pastelería y repostería sabatinos, matutino o vespertino. Clases 100% prácticas, todo incluido, cupo limitado. Y lo mejor, te incluye repostería navideña. Aprende ahora y lúcete esta Navidad con tu familia. Y recuerda, aceptamos pagos con tarjetas de crédito, transferencias bancarias, pago en efectivo o pago por octo. Te esperamos. IGS Diplomado Express Pasión por la Cocina. Y si quieres recetas gratis todos los días, visítanos en www.facebook.com-desabores.tv Muy bien, si se fijan ya tenemos aquí nuestros panes reposados después de estar 5 o 10 minutos en un lugar cálido. ¿Qué sigue ahora? Sigue la parte interesante. Vamos a hacerlos en estufa. Muy bien, vamos a prender y me voy a apoyar de una plaquita de metal. De estas pesadas tortilleras que todo el mundo tiene una de esas en casa. Ya que tenemos nuestra plaquita de metal, vamos a agarrar una cazuelita cualquiera, un coludo. Y lo vamos a poner aquí. ¿Por qué doble? ¿Por qué? Porque no quiero que se quemen nuestros panecitos. Ok, le voy a poner la tapadera para que agarre temperatura más pronto. Y vamos a dejar esto aquí por espacio de unos 3 minutitos. Muy bien. Mientras espero que esto tome temperatura durante unos 3 minutitos, quiero hacerte una atenta y cordial invitación. ¿A qué? A que llames aquí, a IGS Diplomados Press Pasión por la Cocina, porque somos tu mejor opción para capacitarte, para profesionalizarte y para ser un buen chef de adevera. O por qué no, un gran chef repostero. Estamos por comenzar cursos y formaciones. Llámanos, no te quedes con las ganas de estudiar. Despierta el chef que llevas dentro. Ya lo sabes, IGS Diplomados Press Pasión por la Cocina. Aquí esto ya agarró calorcito. Ustedes no hagan eso, recuerden que yo soy inmortal, yo soy inmune al calor. Yo me podría poner una siesta aquí, no lo voy a hacer. Vamos a poner nuestros panecitos aquí. Como si fuéramos a poner unas tortillitas a calentar, como si fuéramos a poner cualquier otra cosa. Y lo vamos a poner, muy bien. Si ven que sale humo, uno, o se me está quemando el pan de arriba, o dos, es la charola de abajo. Que en este caso, lo segundo es la charola de abajo. Muy bien. Aquí vamos a llenar de panecitos. Excelente. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la tapadera. ¿Para qué? Para que la cocción de calor sea más uniforme. Si se fijan, no hay truco, no hay trampa. Es simplemente una estufa, un sartén, una cazuela y una planchita, nada más. Me gustaría que pudieran tocar la textura de estos panecitos. Desgraciadamente no la pueden tocar, pero sí se puede ver el cambio que está sufriendo. Aquí ya se ve cafecito. Ahora, quiero hacer una... Y miren el vapor, ¿eh? Este vapor quiere decir que el pan está deshidratándose. Vamos por buen camino. Quiero hacer una pequeña aclaración respecto a algunos comentarios que nos han hecho sobre que no, es que el programa dura mucho. Sí, dura mucho. ¿Por qué? Porque no estamos preparando una maruchán. No estamos preparando esas sopas instantáneas de agita, bate y meta el micro, ¿no? Estamos haciendo comida de adeberas. Estamos haciendo algo que merece nuestro tiempo y nuestro respeto. La comida merece nuestro respeto, merece nuestro tiempo. No vamos a alimentarnos de cualquier cosa que se mueva. Hay un dicho muy popular. Si se mueve o vuela directo a la cazuela, claro. Pero si lo vamos a llevar a la cazuela, tiene que tener su método. ¿Para qué? Para que no nos intoxique, para que lo podamos metabolizar bien o para que sus ingredientes sean absorbidos como tal. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, la comida merece mucho respeto. Y si merece respeto, ¿por qué no le damos ese tiempo necesario que nos pide? He aquí mi justificación para hacer los trabajos, los reposos y todo el procedimiento tal cual. Así que, no queda más que sacrificar 10 minutos de Pokémon GO o de nuestra serie favorita. Y bueno, ver cómo cocinamos para que al rato nuestra producción quede al 100. Miren, por cierto, ahorita que estaba hablando el pan me estaba gritando. Eh, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno, ya casi está. Miren, ya casi está. Ya casi está. Chulada. Chulada, miren. Esta es una característica muy particular del Muffin Best o de nuestros panecitos en plancha o en sartén. Que tienen esta textura, esta corteza cafecita. Es algo característico. Como les comentaba, a mí me recuerda mucho la textura del biscuit. Pero, bueno, no tiene nada que ver con el biscuit. No, el biscuit ya mucha grasa, borneado. Pero tienen un ligero toque, muy similar. Muy bien. Y mientras esto termina su cocción, acompáñame en el proceso. Y mientras ahorita regresamos al montado de nuestro Muffin inglés. Ya lo sabes, esto es de Sabores. No cambies de canal. Hola, soy Fernando Ferreira y estos son nuestros cursos del mes de septiembre en IGS, Diplomada Express, Pasión por la Cocina. Ven a nuestro curso de Pizza, Pasta y Cocina Mediterránea. Las clases son 100% prácticas. Todo incluido, cupo limitado. Y lo mejor de todo, con cocina navideña incluida. Aparta tu lugar con tiempo. Aceptamos pago por transferencia bancaria. Pago en efectivo y pago por oso. Te vas a divertir como nunca. Iniciamos el 3 de septiembre. ¿Quieres disfrutar lo mejor de las pizzas, pastas, cocina mediterránea y cocina navideña? Ven con nosotros. IGS, Diplomada Express, Pasión por la Cocina. Y si quieres recetas gratis todos los días, visítanos en www.facebook.com.de Sabores.tv Muy bien. Vamos a agarrar cada panecito. Lo vamos a partir a la mitad. Chuladera, que bárbaro. Vamos a dejar aquí. Y ahorita que tengamos los cuatro, con los que voy a montar, los vamos a llevar a la plancha. Estos también se pueden comer así, tal cual. Pero, bueno, estos son muy apropiados para un desayuno. Meterles mermelada, mantequilla, tocino, miel. En esta ocasión, voy a hacer, cada que digo esto me acuerdo a mi hermana. Vamos a hacerlos con los ingredientes que tengamos en casa. Me regañan porque dicen, ay, si seguramente todo el mundo tiene frutos del bosque en su casa. Bueno, por lo menos mermelada y cajeta si tienen, eh. Así que, no vayan a decir que no, no tienen. Bueno, vamos a tomar mantequilla y les vamos a poner un poco de mantequilla. Efectivamente, ya está plenido. Muy bien. Fíjense que fácil fue hacer pan sin horno el día de hoy. Y no el clásico hot case, ¿no? Que se hace sobre el sartén o los pancakes, ¿no? No, no, un panecito en forma, con levadura y toda la cosa. Como debe de ser. Muy bien. Ahora vamos a empezar a voltearlos. Muy bien, vamos a esperar que agarren un poquito de temperatura. Aquí. Una tapa. Va a llevar mermelada. Y la otra va a llevar cajeta. Voy a apagar el fuego ya. Ahora, a estos les vamos a poner cajeta. Va a ser un emparedado mixto, dulce, de cajeta y mermelada. Chulada. Chulada, qué bárbaro. Vamos a complementarlos con un poco de queso panela cortado en rodajas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nada más. Ahora ya estamos con nuestros panecitos rellenos. Los vamos a empezar a poner aquí. Uno detrás del otro. Cabe mencionar que estoy montando un plato para compartir. Son muchos por una sola persona. Ok. Y aquí vamos a poner este cortado. Y aquí vamos a poner este cortadito aquí. Una vez que ya tengo presentados aquí mis panecitos rellenos, mis muffins, voy a agarrar cajeta y voy a empezar a salsear. Muy bien. No se diga más. Aquí ya tenemos un desayuno completo, balanceado y hecho por ustedes mismos en que será menos de media hora. Así que ya lo sabes. No lo pienses más. ¿Quieres aprender a cocinar? Ve nuestros programas. Capacítate y fórmate en IGS Diploma Express. O por qué no, saca y despides la chef que llevas dentro. Así que mi nombre es Orlando Ortega. Esto es de Sabores. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Chao. Chao.